¿Qué tal? Bienvenidos. Ya saben, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Una emisión más de este trabajo periodístico que le ofrecemos los fines de semana. Este, el de los fines de semana, pregúntale, Ricardo Alemán te responde, es el género periodístico de entrevista. Ustedes me entrevistan. Tenemos aquí sus preguntas. Diez preguntas. Un minutito. Poco más de un minuto cada una. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Arrancamos con la número uno, Ángel Alan. Ya la está viendo usted en su pantalla. Señor Almán, sale una noticia de que militares retirados se manifestarán contra el gobierno. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bendiciones. Gracias, Ángel. Ya se dio una primera manifestación. Ya hicieron público su rechazo, militares en retiro. Hicieron público su rechazo a la manera en que se está haciendo trabajar a las Fuerzas Armadas. Estos militares retirados a mí me parece que están haciendo lo correcto porque las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Castrenses no están hechas para trabajar de albañiles, ni de arquitectos, ni de constructores. Las Fuerzas Armadas son para otra cosa. Son para cuidar, proteger a los ciudadanos. Y es correcta, rechazo esta manifestación que están planteando. Van a salir a la calle. Me parece que es correcto y debiéramos ser los ciudadanos acompañantes de estas protestas. Eso pienso yo porque, déjeme decirle rápido, que sí hay una tentación de corrupción. Están corrompiendo todo en este gobierno de corruptos. Vámonos con la número 2, Carlos G. Señor Alemán, considera, ya está viendo usted en su pantalla, que si el PG no hubiese ganado habría hecho tanto desorden que seguramente estaríamos peor. Solamente que su terquedad lo va a llevar a ser recordado por la historia como el peor de todos los presidentes. Mire, acuérdese que el hubiera pues no existe. Ganó, y a mí me parece que ganó de manera legítima. O sea, hicieron muy bien el trabajo de desacreditar a los otros gobiernos. Desacreditaron duramente al gobierno de Peña Nieto, a pesar de que es uno de los mejores gobiernos que hemos tenido. Con un crecimiento pues considerable, la creación de casi 4 millones de empleos, etc. Pero ya está aquí este gobierno y está haciendo todo mal. Todo absolutamente lo están haciendo mal. No hay una sola cosa que hayan hecho bien. Entonces, pues evidentemente va a pasar a la historia de López Obrador como el peor presidente, sin duda. Pero además como el más mentiroso, como el más corrupto, como el más ineficaz, como el más estulto, como el más ignorante. En todos los sentidos es el peor. Ni modo, eso quería, pues eso tenemos. Vámonos con la número 3, Gerardo Sánchez. La está viendo usted en su pantalla. Si USA, si Estados Unidos reconoce a Venezuela como estado protector de terroristas, México corre el mismo riesgo de ser sancionado si cae Maduro. La cuarta estaría en riesgo. Mire, la verdad es que nos iría muy bien si finalmente cae el dictador allá en Venezuela. ¿Por qué? Porque desaparece esta tentación de querernos volver o convertir en lo que es hoy Venezuela. Venezuela es una dictadura, es una narcodictadura. Y bueno, pues Estados Unidos tiene todo el derecho de hacer una declaración en contra de ese gobierno. Que esto le pueda repercutir a México, a mí me parece que no. Al contrario, nos va a beneficiar. Les repito. Pero además, acuérdense que hay una alianza, un acuerdo, una negociación entre los presidentes Trump y López Obrador. Una alianza en donde los dos se benefician. México le está sirviendo de muro a Trump. Le está haciendo parte de su campaña. Y después, Trump va a ayudar a que López Obrador se reelija. Ya lo va a ver. Ese es parte de los juegos de poder. Vámonos a la que sigue, Xavi Colín. Don Ricardo, ¿cree usted que después de la rifa del avión, López ya lo empiece a usar con el pretexto de que se lo compró el pueblo bueno y no Calderón? Bueno, yo creo que esa es la idea exactamente, Xavi. La idea es que van a sacarle todo lo que se pueda al avión. Es decir, se van a robar todo ese dinero. Y después ya lo van a utilizar. Van a terminar usándolo porque también la gente ya va cada vez más a protestar por el tema de viajar con el presidente. Es un riesgo viajar con el presidente. Es un peligro. Y el presidente y todo el equipo de Los Pinos utilizan a las personas como escudo. No cree usted que lo hacen simplemente porque hay, quieran ser muy honestos y no quieran gastar dinero. No, el tema es que creen y quieren que la gente los cuide. Si hay un intento de, pues, alguna agresión, pues, la gente es un buen escudo. Y eso es lo que están haciendo. Y posteriormente, por supuesto, van a usar el avión porque el presidente, pues, va a ser presidente por muchos años López Obrador. Vámonos a la que sigue, la número 5, Brasilia, L-O-A-R, don Alemán. ¿Pudo haber existido probabilidad de que hayan desaparecido votos y que hayan hecho ver que fue abstención por votar? Gracias. Un fuerte abrazo. No, la verdad es que la elección de 2018 es una elección ejemplar. Ejemplar porque votaron muchos mexicanos. Ejemplar porque se contaron todos los votos. Ejemplar porque, pues, nunca había habido tantos votos para un solo candidato. Ejemplar porque no hubo ningún resquicio ni de fraude ni de intento de manipulación de votos ni nada. El problema es que, pues, los que eligieron, eligieron al más tonto, al peor de los candidatos y al peor de los presidentes. Por otro lado, a mí me parece que justo lo que quieren ahora es destruir al INE porque si mantenemos un INE así como el que tuvimos en 2018, que es confiable el 100%, van a perder en la próxima elección, en la de 2021 y en la de 2024. Vámonos a la siguiente, Beatriz Lourdes Chávez Basurto. Ya está viendo usted ahí la pregunta. Hola, señor alemán. ¿Por qué no han detenido a Carlos Romero de Champs? Que hasta se le salen los ojos. Sí, efectivamente, mire, el tema del señor Carlos Romero de Champs, pues, es un asunto delicado. A mí me parece que debieran ya haberlo detenido. Sin embargo, hay un acuerdo político. Eso es innegable. El señor López Obrador le dijo a de Champs que se quitara y que le dejara su lugar a otro, a alguien que fuera manejado y manipulado por López. Y de Champs le dijo, está bien, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de que no me toquen? Y el presidente le dijo, está bien. Ese es el acuerdo. Por eso andan persiguiendo a otros con los que no tuvieron acuerdo. Andan persiguiendo a algunos como, pues, el exdirector de Pemex. Por eso está en la cárcel Rosario Robles, porque hay venganzas, etcétera, etcétera. Pero si fuese por asuntos legales, de Champs debía estar en la cárcel y Rosario Robles, por ejemplo, debía estar afuera. Ese es el tema. Vámonos con la que sigue Juan Manuel López, la número 7. Ricardo, ya no están, ya no estás informando de los asesinatos que van del año 2020. Claro que sí, estamos informando, tenemos en nuestro contador de nuestro periódico digital, Contrapeso Ciudadano, tenemos ahí, pues, el número de asesinatos que van en este año y tenemos el total. No tengo ahorita la cifra a la mano del número de asesinatos, pero van, pues, en proporción creciente. Es decir, si el año pasado había en promedio entre 90 y 100 asesinatos por mes, por día, perdón, hoy están habiendo entre 100 y 120 por día. O sea, son más. Échale una miradita y lo va a encontrar en el home de nuestro diario digital Contrapeso Ciudadano. Bueno, vámonos con la que sigue, la número 8, Miguel Jiménez Ricardo. El director del IMSS salió a decir que respetarán los 25 salarios mínimos, pero eso fue como para calmar las aguas. ¿Existe certeza de que el IMSS respetará la ley del IMSS? ¿Es fuerte esa ley o solo agarrarán la sentencia de corte como un camino perverso para reducir las pensiones? Mire, la verdad es que a mí me parece que hay un riesgo latente, permanente, de que terminen las pensiones. Por una razón elemental, no hay dinero. López Obrador se puso a gastar el dinero como si fuera de él y se puso a regalar dinero. Y ya no hay dinero. Tiró las empresas, tiró el aeropuerto, tiró la inversión, el crecimiento es cero. Pues entonces, como es cero crecimiento, no hay pago de impuestos. Por esa razón anda ahora mendingando con los empresarios dinero. Entonces, ¿se les va a acabar completamente y de dónde va a salir para las pensiones? Ese es el riesgo. Y efectivamente, con el tema del resolutivo de la corte, nos están dando atolito con el dedo. Muy bien. Vámonos a la que sigue, la número 9, Ana Lucía Suárez. ¿Qué diferencia hay entre la reforma educativa de Peña Nieto y la de López Obrador? Bueno, pues hay una diferencia fundamental. La reforma educativa de Peña Nieto ponía acento, sobre todo, en el tema de la calidad de la educación. Se proponía la capacitación permanente de los maestros. No se daban plazas solamente por haber terminado una carrera de maestro. Se hacían exámenes permanentes, etcétera. O sea, la calidad de la educación estaba por delante. Y López Obrador lo que quiere es simplemente que no haya calidad en la educación. Supuestamente hay 100 universidades que nadie sabe ni dónde están. Ese es un gran engaño del señor López. La número 10, Sujita Rus. Hola Ricardo, ¿ya viste que los 2 mil millones de pesos de la rifa es dinero que se debe devolver al Infonavit? Por supuesto que sí, Sujita. Es un robo. Están robándose el dinero. Mire, el Infonavit hizo un acuerdo con una empresa para la construcción de la vivienda. Y luego, el dinero que había para esa construcción de la vivienda es el que se quiere ahora agandallar. Y es dinero de los trabajadores. No pueden quedarse con ese dinero. Es un robo. Fíjese cómo López está robando el dinero. Robando el dinero del Infonavit. Robando el dinero de la extorsión a los empresarios, etc. O sea, es un robo. ¿Cómo la ve? Es una vergüenza, ¿no le parece? ¿Qué van a hacer? ¿Qué más se van a robar? ¿Sabía usted, por ejemplo, que están vendiendo los edificios de las embajadas? ¿Allá en todo el mundo? Es una locura. Se va a pagar más de renta de lo que se van a ahorrar vendiendo o de lo que se va a ganar vendiendo las embajadas. Es verdaderamente una estupidez. Están destruyendo todo. Pero bueno. Son todas 10 preguntas, 10 respuestas de Ricardo Alemán. Pregúntale, Ricardo Alemán, te responde. Ya sabes, este es un ejercicio que hacemos los fines de semana. ¿Por qué? Pues los fines de semana no tenemos nuestro espacio de la otra opinión. Los veo. Y nos escuchamos. El próximo fin de semana. Adiós. El próximo fin de semana. El próximo fin de semana. El próximo fin de semana. El próximo fin de semana.